Bueno, la idea surgió a partir del 2020, cuando hicimos la primera marcha en San Carlos Centro, la primera marcha, digamos, de las dos vidas, en defensa de las dos vidas. Ahí vimos que fue una gran convocatoria. Entonces vimos ese impulso y esas ganas que había de hacer algo en San Carlos por estas personas que necesitan, que están en situación vulnerable. Entonces, ¿qué hacer para ayudarlas? Y desde ahí empezó a surgir este grupo, como vos bien lo dijiste, lo conformamos, las dos iglesias evangélicas de San Carlos y la iglesia católica. Hemos formado un grupo con diferentes personas para ayudar a las madres en situación vulnerable. Así que arrancamos en el 2020. En el 2021 nos hicimos visible con el mural que hicimos, que está sobre calle Belgrano. Al lado del correo. Al lado del correo, sí. Con ese mural nos hicimos visible, representando, está allí desplasmado, representando a la madre con su bebé. Y bueno, a partir de ahí lo que hicimos este año fue hacer difusión, que eso es lo que queremos hacer en el día de mañana. Nos vamos a dedicar a difundir, nos vamos a conocer y a invitar a todos los que quieran participar en nuestro grupo para seguir ayudando. Bien. ¿Se reúnen en algún momento determinado? ¿Tienen un espacio donde se reúnen cada cierta periodicidad o solamente como fecha mañana? No, no. Elegimos el día 25 porque precisamente es el día del niño por nacer y es una de las prioridades de nosotros como grupo, defender las dos vidas, defender la familia. Y bueno, conmemorar ese día es como icónico, ¿ok? Pero no solamente al niño por nacer, a la madre, sino también a sus familiares. La contención es a nivel general, ¿ok? Con diferentes disciplinas o profesiones que tengamos que podamos ofrecer. Nos conformamos como grupo, pero no tenemos definición de qué hace cada quien. Todos hacemos todo lo que podemos, ¿ok? Y por eso invitamos a más personas a que se unan, porque mientras más seamos, mejor es la ayuda que le podamos brindar a las familias en situación de vulnerabilidad. No solamente en ayuda material, también hay ayuda emocional, acompañamiento emocional en el proceso, tanto del desarrollo del embarazo como el parto, el posparto, la lactancia. O sea, tenemos de verdad bastante amplio el concepto de ayuda y de acompañamiento. Y bueno, elegimos el 25 por ser ese día, pero también hacemos otras actividades en defensa de la mujer, en orientación, porque en muchos de los casos son mujeres solas o muy jóvenes, primerizas, o con ciertas dificultades que las hace vulnerables, hace a la familia vulnerables. Entonces tratamos de englobar todo y ayudarnos en todo lo que podamos. Mientras más nutrido sea el grupo, más voces, más hombros o más manos estarán para ayudarle a quien lo necesite. Sí, en este momento, bueno, por el tema de la pandemia fue todo virtual, teníamos las reuniones virtuales. Ahora sí tenemos un espacio que nos reunimos los jueves, los primeros jueves de cada mes, en Tía Margarita, que ahí nos juntamos a las 3 de la tarde, pero después tenemos un grupo de WhatsApp, tenemos un grupo en Facebook, también estamos en San Carlos por la Vida, que cualquier que se quiera comunicar con nosotros lo puede hacer. Este grupo tuvo mucha fuerza cuando se debatió el tema del aborto, la interrupción legal del embarazo, y lo que ustedes están planteando firmemente es que si hay alguna chica que se le cruce por la cabeza esa decisión, que lo trate de repensar, que se acerque a charlar con ustedes, que intente buscar otras alternativas y no la interrupción del embarazo. Sí, brindamos la asesoría y el acompañamiento en cualquiera de los casos, independientemente de cuál sea su decisión inicial, lo ideal es que busquen información antes de tomar la decisión definitiva, porque hay consecuencias emocionales y físicas que tienen que comprender, y en esa parte también estamos para apoyarlas, porque, ¿qué pasa? No estamos para tomar decisiones, no estamos ni siquiera para sugerir, sino para dar información, y que con esa información se sientan seguros y seguras las familias para tomar una decisión. Es interesante ese concepto. No es que ustedes van a sugerir hacia esto o hacia aquello. Ustedes le van a brindar, desde su punto de vista, su concepción religiosa o lo que fuere, alguna cuestión que tiene que ver con que puede desconocer a las personas que están por tomar esa decisión. Sí, de hecho la información se trata de dar de manera muy objetiva, independiente también de la religión, de la persona que venga a buscar ayuda, si no está tampoco bajo ninguna tendencia religiosa o de ningún tipo, o sea, no hay una discriminación, ni siquiera con la decisión que vayan a tomar. Siempre van a ser informadas de la manera objetiva, de la manera biológica, emocional y hasta financiera, que implica toda la decisión que van a tomar. Muy bien. Bueno, la idea es que todas las que se procesan se acerquen, se reúnen entonces en Gacete y a Margarita los... Los primeros jueves de cada mes a las 3 de la tarde. Muy bien, ahí está. Gracias por la invitación que han hecho pública y estamos a disposición para lo que necesitan. Bueno, muchas gracias. Para los que se quieran sumar estamos a disposición, o si nos quieren preguntar cómo se maneja el grupo, qué es lo que hacemos, bueno, es simplemente ayudar a estas madres en situación vulnerable. ¿Quieren dar algún teléfono de contacto, alguna... o que se acerquen los primeros jueves a casa de tía Margarita? Sí, sí. O el que nos conozca, porque este tiempo que estamos en el tiempo de difusión, aquellos que nos conozcan, somos todos de acá de San Carlos. Seguro. Y nos conocen, se pueden acercar a cualquiera de nosotros también que serán bienvenidos.